Buenos días, amigos de Facebook. Gracias al informador por estar aquí el día de hoy. Estamos en las nuevas oficinas de Grand Rapids Law Group. Este video es nada más para informarles a todos nuestros clientes y a los seguidores de Facebook que ya no estamos en las oficinas que estábamos anteriormente, que estaban ubicados en la 1779 de la calle 28. Ahora ya nos hemos mudado y estamos en un nuevo edificio. La nueva dirección de nuestra oficina legal es el 545 de la calle 28 Southwest. Estamos en la pura esquina de la 131 con la 28. Es un edificio grande, gris. Anteriormente era conocido como Marshall Music, que tiene un muñequito de la trompetita, así que no lo pueden perder. Tenemos esta nueva ubicación, está mucho más amplia, para brindarle más espacio y una mejor atención a nuestros clientes. Espero que les guste. Como ustedes saben, nosotros practicamos en las áreas de inmigración, ley familiar y también casos criminales. Estamos a su disposición todos los días de la semana, de lunes a viernes, de 8 y media a 5 de la tarde. Sé que ahorita, bueno, en particular yo con los casos de inmigración he estado sumamente ocupada por todo lo que está cambiando, el cambio de la nueva administración. Yo en lo personal quisiera decirles que no se preocupen, que no tengan pánico por la situación que está pasando. Son cosas que obviamente suceden con el cambio de ley, con el cambio de administración. No se precipiten. He escuchado historias de mucha gente que está vendiendo su casa, está sacando sus planes de retiro. ¿Por qué? Por los nervios. Mi punto personal y profesional es que hay que esperar, no hay que precipitarnos a las cosas que pueden pasar. Estados Unidos ha estado con este cambio de leyes, con esta situación desde hace muchos años. Esto no es algo nuevo. Y la gente ha seguido trabajando y saliendo adelante como lo han hecho. Hemos estado manejando, de no meternos en problemas, etc. Pero no hay que asustarnos, ¿no? Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan antes de que empiecen a vender sus casas, antes de que empiecen a sacar su plan de retiro o hagan medidas drásticas, llámenos. Estamos aquí para tratar de responder las preguntas que tengan. Todos estamos a la expectativa de qué va a pasar y nosotros estaremos informándoles acerca de eso. Así que cualquier cosa, 616-530-0101. Que tengan una buena tarde.